Hola, mi nombre es Valery y hoy estoy en la Biblioteca Pedro Mir, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, WAST. Es una biblioteca súper grande donde podemos investigar, indagar y aprender muchas cosas. Esta biblioteca llamada Pedro Mir está ubicada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, WAST. Cuenta con 30.000 metros cuadrados. Este proyecto arquitectónico se contempló en 1987 con el propósito de construir una biblioteca central para darle mayor importancia a la universidad. Junto al ingeniero Hugo Suriel y un grupo de arquitectos y junto al maestro Sterling, quien había realizado el diseño del muro para la Facultad de Medicina de la WAST. Su inauguración fue el 9 de noviembre del 2005 en la gestión del expresidente, el doctor Leonel Fernández. Se le dio formalmente el nombre de Biblioteca Pedro Mir en honor al ilustre poeta y escritor dominicano. Cuenta con un hermoso mural en la parte frontal. Impresionante, ya que este muro es una de las obras más grandes realizadas en el país en el arte cerámico. Podemos encontrar esculturas de bronce, pinturas, entre otros. Sus hermosas escaleras, tanto como su ascensor, nos llevan a sus cuatro niveles. Cada uno de estos expresan el concepto de enseñanza. Nos permiten acceso a informaciones bibliográficas y digitales, préstamos de libros, documentos y salones de conferencias y videoconferencias. Salas de lecturas con acceso a internet. Donde cuenta con un grupo de jóvenes que trabajan para darnos asistencia en todo lo que buscamos y necesitemos. Para que todos nosotros, los usuarios, podamos seguir capacitándonos. ¡Wow! Es una de las bibliotecas más completas del país. Para darle la formalidad que conlleva mi visita, busqué la autorización para hacer este video de su director, el señor Modesto Encarnación. El cual me brindó un cálido recibimiento. Hicimos un recorrido y me orientó de forma detallada la importancia de la biblioteca. Para los universitarios y para todos nosotros, los ciudadanos.